¿Con qué pagaba un departamento como este? ¿Debe costar una fortuna? Sí, dímelo a mí, yo pagaba la renta. Qué encantador. ¿Debía ser una chica muy especial? ¿Para qué otra cosa le dabas dinero? ¿Ropa? ¿Pagos de auto? No, no era así. Cory tenía muchos pretendientes ricos, pero a mí me amaba. Ah, el amor. Bueno, puedes olvidarlo. ¿No crees en el amor? Sí, creo en el amor. También en el cáncer. ¿Los dos son enfermedades? Algo parecido. Bueno, quiero conocer a la mujer que te engañó. Te tocas. ¿Sistema de seguridad? Sí, es el estratagema. No toques nada. No queremos sacar huellas para la policía. Santo Dios. Tú barres, yo sacudo. No te muevas. Adelante, Tarzán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el que está con Correa? Shelley Marcon, dueño de los stallions de Los Ángeles. Salió con ella un tiempo, la trataba muy mal y lo dejó. ¿A dónde vas? Al baño. ¿Quieres venir? El doctor me dijo que no levantara nada pesado. No, paso. No, paso. 10 a 1, ¿a qué? Esto es lo que buscaban. Ese es Marcon. Sí, ya sé quién es. No sé quién es este. Es Calvin Baynard, el senador. ¿Y esos dos idiotas? Sus guardaespaldas no van a ninguna parte sin protección. Una copia del recibo de teléfono.